Raúl Jiménez, luego de terminar su ciclo con el Wolverhampton, llegó al Fulham con la misión de cubrir el hueco que dejó en la delantera Alexander Mitrovic, quien aceptó la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita. No obstante, el delantero mexicano no se ha podido sacudir la sequía de goles, ya que tardó más de 600 días para que pudiera volver a marcar en la Premier League, por lo que la paciencia en el cuadro de los Whites se estaría agotando. Los tres delanteros del Fulham han quedado a deber, por lo que la directiva ya no les daría más oportunidades a Raúl Jiménez, Carlos Vinicius o Rodrigo, por lo que habrían puesto en la mira a un exjugador del Chelsea. Y es que según The Sun, los Kottagers desean hacerse de los servicios de Timo Werner, actual atacante de Leipzig, y quien en el pasado muchos equipos deseaban ficharlo, pero el ganón fue el equipo Blue, donde no pudo destacar. Se sabe que debido a su alto costo, el Fulham buscaría una sesión, por lo que en caso de darse, se va a convertir en el titular, mandando a Raúl Jiménez a la banca. Pese a que el Fulham hará todo lo posible por contratar al delantero alemán, en caso de que no se logre el préstamo, también están sonando el nombre del joven brasileño, André del Fluminense, o del danés Jonas Wynne del Votsburgo. Gracias por ver el video.